Esta la hice pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que andan pendiente a mí, a mí, a mí, a mí Hablando como choros y son puros cachorros Esta la hice pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que andan pendiente a mí, a mí, a mí, a mí Hablando como choros y son puros palomos Rata tatata, ra tatata, la vida tenemos que ver Rata tatata, ratata tatata, como quieras dormir Yo no te compro en las cadenas de oro Esas son de tus taitas, de tus tíos, engrupío Así que no hablas como bio Anda y con las fichas baratas Y por los medios pidiendo plata Entre amigas parecen baratas, y yo lo aplato ratatatatata No andes con guayas, no vengas aquí pa' acá Que sí, que no, que na' No le compramos na' Son dos baratas, son doble chapas Y te dije, son dos caras, son guayas Paldita rata, el primero en arrancar cuando se hunde la barca Esta la hice pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Que andan pendiente a mí, a mí, a mí, a mí Hablando como chorón Y son puros cachorros Ratatatata, ratatatata La vida de Diego se ve Ratatatata, ratatatata Como que la coroné Yo no soy amigo del falso Si la hice una vez pa' la volver a hacer Dice que la gente no cambia Que uno el que cambia lo puede entender Viviendo en un mundo de locos Donde los cuartos aquí son pocos Pero dueños de la verdad son muchos Y vaya que están locos Pa' que maile le meto swing Y no le ando con el kawin Y lo inflo como el bombín Ratatatata, vuela memmo' mi Pa' que maile le meto swing Y no le ando con el kawin Y no lo inflo con el bombín Ratatatata, vuela memmo' mi Ratatatata, ratatatata Ratatatata, ratatatata Y no le ando con el kawin Ratatatata, ratatatata Ratatatata, ratatatata Están ahí c'pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Que andan pendiente a mí A mí, a mí, a mí Hablando como choro Y son puro cachorro Esta la hice pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti Que andan pendiente a mí A mí, a mí, a mí Hablando como choro Y son puro palomo' Yeah Ratatatata, ratatatata Vamos que lo coroné Rautatatata, ratatatata Deنا, ratatata Mami, y yo teиниo Esto es simple, este es el Black, el artista junto al Lion Dímelo Lion, ¿Qué pasó Álvaro? Rock Films, yeah, dímelo Caloja Esto de la mano junto al Ale, a Lale Mambo A Lale Arriagaba, esto es Mambo, Marti, esto es Mambo Mi bendición, nosotros sí que estamos fresh y gold ¿Qué pasó? Mambo pa' la calle Mambo pa' la calle